ya se la saben banda hoy le toca a nuestro compita su capón bueno banda ya estando aquí vamos a checar el jab que pedo a ver a ver a ver a ver ok es es la la manita si está medio pendejo a ver se ve bien raro güey ok bueno si se ve medio ay que pedo pero cuánto daño hace ah ah es de dos hits güey ah ok es de dos hits a ok ya larga pensé que nada más era de un hit güey pero no es de dos hits cuánto daño ha sido cinco ok nada mal la verdad nada nada mal acá se fue ya ahora banda vamos a checar los fields en este caso el down tilt porque te lanza bueno veo que los movimientos salen muy rápido es la verdad los movimientos ya salen bastante rápidos a ver la hipbox bueno no creo que haga la pena ver la hipbox porque básicamente pues la hipbox está mamada pero a ver si pues obviamente a ver no me digas que es como estar 3 esta cocinada güey no me digas que esto es como estar ter en serio uuuh a ver puede puede que si sea como estar ter porque veas a down tilt a ner conecta down tilt a oper conecta down tilt a bueno forward smash conecta o sea que esto es como estar ter entonces sí creo que me atrevería a decir que esto es como estar ter la verdad es que sí oye pues nada mal sinceramente no no mal a ver banda ahora vamos a ver el forward tilt que te pega con su cabeza y posiblemente la hipbox pues es solamente por la cabeza a ver este más un poquito raro que en sí la hipbox no sea la cabeza o sea la hipbox es aparte pero pues bueno nada mal a verdad 9 si ok hace 9 ok hace 9 ok nada mal nada mal ahora banda vamos a checar el up tilt ok esa patadita para arriba tiene más hitbox de lo que esperaba güey uy pergas para mí es muy a ver a ver útil el up tilt a que podría conectar no sé a qué pero ok no sé a qué pudiera conectar el up tilt pero pues ok bueno nada mal la verdad nada mal ahora banda vamos a checar los smashes a ver qué pedo el down smash porque es ese varios pero no bueno es eso solo al 100 18 y manda para arriba a ver depende de con qué peguemos o cómo a ver si pegamos justo en medio ok no no sé por qué mando para arriba pero pues ok nada mal la verdad órale perro soy yo o al final la hipbox se sobre extiende se sobre extiende un poquito más oh sí uy uy ahí está ok bueno bueno quiero pensar que pegué con con que la última parte pero bueno nada más la verdad ahora banda ahora banda vamos a checar el forward smash ok te lanza su su cabeza cuánto daño hace 22 a ver la hitbox la hitbox la hitbox sí bueno bueno aquí pues solamente esta es la cabeza tú harás la cabeza en sí del final a ver a ver si la tengo también uy uy a ver quiero poner esto uy 20 no sé cuánto sea en full charge 22 ok si pegamos en sí con la cabeza que está hasta allá pega hace 20 ok pues nada mal la verdad tiene bastante rango o sea se lanza su cabeza bastante lejos ahora banda vamos a checar el forward smash ok creo que eso se le llama como un un uppercut no la hitbox sigue para arriba no ok sí se extiende ok ok a ver cuánto daño hace 20 a ver pero ahora quiero pegar con la hitbox de arriba ah no 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 parece loco ándele perro 18 hace 18 ok 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 bueno al parecer sí ándele wey sí hace 18 banda ay cabrón a cabrón porque me pegó este pendejo 20 y con la hitbox de arriba hace 18 ahora banda vamos a checar los movimientos aéreos y vamos a checar el nerf ok ok es ese giro tipo tipo pitch será un movimiento multi hit no solo es de un hit y tiene hitbox en el cuerpo en sí la hitbox de las manos es que no sé si realmente estoy pegando con las hitbox de la mano ok sí ahí pegó con la mano hace 9 ahora con la hitbox del cuerpo 6 con las hitbox de las manos hacemos 9 y con la hitbox del cuerpo hacemos 6 pero bueno nada mal la verdad nada nada mal ahora banda vamos a checar el forwarder es eso a ver pegará por atrás ok no ok no 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 pega por atrás pensé que sí güey cuánto daño hace 9 al parecer hace 9 ok sí hace 9 vamos a checar el upper ok esa esa patadita a ver la hitbox a ver hay más hitbox metida por así decirlo que salida entonces con esto sí se podrá hacer falling upper si con esto si se puede hacer falling upper por el tema de que tiene más hitbox abajo que arriba vean y se puede conectar entre sí mismo como todo upper no con el upper saben y empezar una 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 cadena de combos o en sí abrir una una situación de combos pero en sí qué buen movimiento la verdad vean o sea bueno pues nada mal sinceramente o sea como le digo con este upper sí podemos abrir muchas ventanas de combos o abrir una situación de combo pero pues bueno nada mal la verdad nada nada mal ahora anda vamos a checar el donor uy qué bueno que tiene un que tiene un donor de un hit wey qué bueno ok bueno es que por qué tiene las hitboxes más metidas wey no entiendo no entiendo por qué no entiendo por qué la hitbox está más para adentro por así lo que para afuera pero pues bueno hace 8 y pues obviamente no quiero pensar que posiblemente esto hace spike obviamente sí pues de a huevo ok a ver no me convence de todo que la hitbox esté un poquitito más metida pues al cuerpo pero pues pues nada mal la verdad pues es un donor genérico ahora banda vamos a checar el backer ok al parecer es un backer multi hit a ver cuánto 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 daño hace quiero que te vayas a pendejar 8 ok si hace 8 y te mantiene en ese lugar o sea no te mueve tanto bueno nada mal banda la verdad es que nada mal es un donor genérico entonces no puede decir mucho la verdad a ver voy a poner a este vato que brinque para que se pueda para que se pueda apreciar mejor a ver se podrá hacer se podrá hacer drag down si loco se puede hacer drag down no mames wey que chingón se puede hacer drag down vean o sea en si básicamente arrastrar al oponente para el suelo saben es la primera vez es la primera vez que veo un backer multi hit y que se pueda hacer drag down a ver que puedo conectar a eso ok posiblemente drag down agarre conecte pero yo creo que esto ya dependerá del porcentaje y peso del personaje por así decirlo si creo que eso ya depende bueno creo que eso ya es circunstancial pero bueno nada mal banda que chingón que sea bueno en si me sorprende porque es la primera vez que veo un backer multi hit ahora banda vamos a checar los especiales en este caso el B neutral ok te lanza esa cabecita hasta donde llega ok pues si tiene si tiene rango o sea si tiene largo alcance la verdad y pues solamente la hitbox pues es la cabeza si pues totalmente que pues nada mal y pues solamente esto se puede hacer en el aire no se puede apenas iba a decir que no se puede spamear pero veo que se puede lanzar pues unos se puede lanzar seguido pero en si no como spam saben no es como las flechas de link que se puede lanzar seguido entonces esto para spam no creo pero para molestar si pero pues bueno pues nada mal la verdad si tiene bastante rango eso si tiene bastante rango nada mal la verdad nada nada mal ahora banda vamos a checar el downbeat ok da varios varios golpes a ver esta se me interesa a ver la hitbox oh ah que ah tiene a ver la hitbox tiene un tiene un hit al final a ver wey wey que chingón este movimiento que chingón este movimiento loco que chingón wey que chingón loco este a ver este movimiento mata déjame debo esto para que se levante oh si mata wey a ver a ver ah ok si lo hacemos en el aire nos mantiene ahí oh wey no mames esta madre mata loco wey que chingón movimiento la verdad que chingón a donde vas perro ah ah puta madre el sidebeat ok se deja se deja ir con todo pa eso eso al parecer tiene mucho knockback a ver a ver a ver ah ok lo puedes cancelar oh ok 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 hace 12 de daño wey esa madre matará no mames que también mata wey wey también mata esta cochinada loco también mata este pedo vean o sea el downbeat y el sidebeat matan y pues este vato pues deja caer con todo sabiendo ándale o sea esto para agarrar no mames esto para agarrar desprevenido a la banda va a ser muy chingón que chingón el movimiento la verdad que chingón el movimiento que chingón el movimiento ahora banda vamos a checar el hubby ok se puede angular el hubby se puede angular a ver la hitbox es es un golpe de un hit en serio a la verga no es multi hit ok y da igual que lo angulemos todos los hits van a conectar hola que chingón no y lo todavía caemos como que con este con esta levitación a ver quiero ver algo no 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 así no es que no me va a salir aquí no ah si es cierto es que el sidebeat de este wey no se puede cancelar si se puede cancelar pero después de cierto tiempo bueno pues nada más la verdad o sea si me gusta oh a la virga vean vean le pego y aún así lo levanta oye que chingón o sea pues estos hits son asegurados oh o sea que pedo porque voy a estar pegando la CPU que pedo ahora banda vamos a checar el dash attack ok se deja caer muy al estilo black mage en flash y la hitbox a ver ok me da un poquito de risa que en si la hitbox también vaya para allá pero bueno a ver cuánto daño hace bueno en si cuánto daño hace cuando pena se va a caer ay que pendejada ahora a ver uy uy no sé no sé cómo pegó pero pegó a ver ok hace 10 y las hitbox que ya están en el suelo no le estoy pegando bien a ver 10 también al parecer también hace 10 igual las dos hitboxes por así decirlo pegan 10 bueno en sí no son dos sino nada más una pero en sí las hitbox de la cabeza y las hitbox del del suelo ok bueno pues nada más la verdad ahora banda vamos a checar los agarres ok supongo que eso pues las manos son las hitboxes ok es un círculo bueno pues nada más la verdad que nada más el pummel pues te da de cabezazos pues lógica pues lógicamente ¿no? soy yo soy yo ahora sí banda en sí vamos a checar los throws en este caso el down throw oh hace spike esta mamada órale perro a ver esto en la orilla güey esto lo empuja ándele cabrón si lo mata güey no mames a ver o sea en sí en orilla mata pero en porcentaje yo creo que también porque si lo lanza bastante lejos órale perro ok tiene tiene prioridad ándele güey no esta vez no esta vez no quería hacerlo así a ver órale güey ok sí a partir de 130 el down throw mata es como por ejemplo el down throw de Rayman en comienzos cuando salió la beta en sí cuando salió Rayman que era básicamente lo mismo que podías hacer que podías hacer lo mismo pero con Rayman ándele güey ok no sé si me diría entender eso de Rayman pero pues en sí eso se podía hacer banda en sí cuando salió Rayman apenas actualmente eso ya no se puede hacer pero en sí se podía hacer pero con el Rayman roto banda vamos a checar el forward throw virga ay güey si lo lanzó bastante a ver órale güey a ver tiene prioridad de matar se ve agárrate agárrate se ve que se ve que tiene chance de matar a ver órale güey ok no creo que a partir de 130 es cuando ya tiene prioridad ¿no? sí agárrate agárrate bueno no a partir de 150 a ver ok estamos en la orilla y aún así nos mata no tiene tanto knockback a ver a partir de 200 a ver tampoco güey ahora banda vamos a checar el forward throw ok es de es de dos hits pan ala pendejo vean la tremenda hitbox güey a ver quiero checar algo si ponemos a otro a otro güey de estos ahí si le pegará a ver ok si le pega pero en sí no lo mueve a ver el down throw mata el forward throw no mata el up throw al parecer tampoco a ver a partir de a partir de 150 ok bueno tienen prioridad pero no es asegurado ahora banda vamos a checar el back throw ok pues te lanza no solamente a ver a ver si lanza un poquito lejos a ver este se ve que tiene un poquito más de prioridad de matar a ver a ver a lo mejor solamente nos va nos va a ilusionar como el como el forward throw a ver a ver tiene un poquito más de más de chance ok a ver tiene prioridad pero en sí de que mate mate no ok si el back throw mata estando en medio posadamente que no pero en orilla es 100% asegurado de que mata vean 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 que chingón que el back throw mate la verdad que chingón ahora banda vamos a checar las animaciones en escudo animación de cubrirse se tapa los ojitos se tapa se tapa los ojitos mi compa ahora la animación de spot touch ok a ver que voy a verlo eso ya en normal está un poquito cagado pero pues bueno a ver ahora las animaciones de rolls uy me gusta bastante la animación aquí tampoco puede ser mucho porque son animaciones de esquive tampoco van a ser tan saca tan pinche bro sabes entonces pues pues nada más la verdad otra banda para casi casi acabar vamos a ver su final smash a ver ok es un agarre a ver a ver la hitbox del agarre pensé que iba a estar más lejos a la banda ok eh eh loco 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 que pe oh no mames vieron cuantos golpes loco es el downbeat pero a ver esos robots que aparecen ahí manda no sé si su capón tenga juegos no sé la verdad pero esos robots salen en algunos si es que tiene juegos ahora a ver la hitbox pero así con el final smash ok eso es el downbeat wey loco forward throw la hitbox de esa madre la hitbox de estos weyes de esta madre pa ok pero como les digo banda si es que ustedes saben de donde provienen esos robotsitos pues estará muy chingón que me digan la verdad el final smash está bastante bueno o sea en sí que te agarren en la orilla con el final smash dijo pues ya mamá un chingo de veces wey simón luego te lanza llega toda la banda y te desmarra todavía y luego de arriba y pues no pues no ahí no te salvas ni de pedo ni de pedo te salvas pero bueno banda la verdad es que nada mal en sí el final smash está muy chingón sinceramente está muy muy chingón ahora banda para casi casi acabar vamos a ver el no contest hoy ok pues es un no contest regular no pues el personaje aplaude pues nada mal la verdad nada mal aquí no puedo decir mucho sinceramente pues es el personaje aplaudiendo y ya entonces vamos a pasar a la victory pose ahora sí banda vamos a checarla y nuestro compita se pone a bailar se vio un poquito cute la verdad se vio un poquito cute haciéndose ese bailecito pero bueno banda yo creo que ya pues hasta aquí la voy a dejar este bueno tampoco es como que pueda sacar pues mucho de aquí saben porque pues es el personaje pues celebrando y en este caso pues este güey pues hace un bailecito pero bueno banda hasta aquí la voy a dejar ya me lo acabamos este pedo nada mal nos falta el Goomba que la verdad si me sorprendió mucho su inclusión como personaje secreto pero pues bueno banda hasta aquí la voy a dejar espero les espero les espero les esté gustando toda esta toda esta sección les dije hace unos minutos si me pueden decir si su capón tiene juegos porque yo la verdad creo que no sinceramente creo que no pero si estaría muy chingón que me dijeran banda la verdad si estaría muy chingón no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.